Viejo, el mazo que acabo de crear Está potente Y ahora es cuando me sale mal ciclo Ok, bueno, me sale un recolector por lo menos Otro dragón Otro por aquí, otro por acá Le damos todo esto, viejo Ok, otro recolector No sabe cómo defenderlo, mi rival Que mucho cuidado aquí hay que defender Dame, 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 dame Ay, 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 la bandida, viejo Ay, la bandida, ay, Dios mío Ok, loco, sopla, lo cago Me cago en esta gente, loco, no puede ser Vamos, Larry God No A ver Bien, dragón hermoso Dragón precioso, viejo, sabroso Dale, mega, birro Vamos, loco, vamos Vamos, viejo No, 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 no me vas a ganar No me vas a ganar, viejo Grito de agarro para ganar, loco No, 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 está sacrificando cosas Bien No disparó su golem Para su casa, loco Para su casa, viejo No, 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 no loco